La Registraduría Distrital del Estado Civil llevó a cabo la última jornada del año en identificación de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad y de registro civil para exhabitantes de calle y jóvenes rehabilitados en el consumo de drogas, en el marco de su proceso de inclusión y recuperación. El evento contó con un conversatorio en el que participó el secretario distrital de gobierno. Se les explicó los beneficios y los derechos que les da su documento de identidad. Bueno, estuvimos aquí en el Supercade en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Registraduría del Estado Civil. Era una jornada maravillosa de entrega de cédulas a personas que en el pasado habitaban la calle. De la mano de la Registraduría, de la mano de la Alcaldía, en particular de la Secretaría del Registro Oficial, hemos logrado trabajar con varias personas que hoy, por primera vez después de muchos años, recibieron su cédula o su contraseña. Un agradecimiento a la Registraduría y estamos seguros que con esa cédula, las personas que ya hoy la recibieron, van a poder salir a buscar trabajo. El total de trámites realizados a través de la oficina de Opadi fueron 80 entregas de cédulas y 42 trámites de duplicados a exhabitantes de calle. El día de hoy, en conmemoración del mes de la habitabilidad de calle, queremos agradecer a la Registraduría Distrital por la alianza que ha tenido con nosotros para poder cedular personas en exhabitabilidad de calle. Un proceso que nos ha venido acompañando durante este año. Un documento importante para identificar los derechos de estos ciudadanos. Los ciudadanos que se beneficiaron manifestaron su agradecimiento a la Registraduría Distrital del Estado Civil por la oportunidad que se les brindó de poder obtener su documento de identidad, ya que por su condición les abrirá una puerta muy importante en la sociedad y les garantizará sus derechos como ciudadanos colombianos. Mire que acabo de recibir de parte de la Registraduría mi contraseña, crea la que estoy muy agradecido porque tengo un elemento lo cual necesitaba para ejercer un empleo. Contento con ustedes, muchas gracias. La Registraduría del Siglo XXI sigue comprometida con la identificación de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando la inclusión digna como miembros de la sociedad. Garantes de la identificación.